En dar la bienvenida al Congresista Villanueva, tiene una interrupción al Congresista Martorell. Gracias Presidente, y justamente en el mismo sentido que está mencionando el Congresista Dávila, referente a Calón Pesquero, solamente a modo de referencia. El Calón Pesquero hoy día se está, de acuerdo a la reglamentación, al sistema instituido, se, digamos, se tributa en el puerto de desembarque. Pero el caso da que Tagna, mi región, no tiene puerto de desembarque, de industriales. Entonces, digamos, la costa tagneña, sabemos que el mar es de todo el Perú, pero hay pesca en la costa tagneña para gran parte de la industria, la pesca industrial del sur. Y Tagna no recibe absolutamente un sol de Calón Pesquero. Entonces, quisiera que también, en el pedido que ha hecho el Congresista Sergio Dávila, referente a un ordenamiento, una revisión del Calón Pesquero, se contemple esta situación, digo, particular que tiene Tagna. Gracias Presidente. Tiene a luz la palabra el Congresista Dipas. Congresista Dipas, tiene a luz la palabra. Gracias Presidente. Buenos días. Buenos días a los colegas presentes, y buenos días al señor Ministro Raúl Pérez, y a los dos viceministros. Presidente, yo quiero hablar del estado de emergencia en la que se encuentra el BRAE. El BRAE se encuentra presente en estado de emergencia casi medio siglo. Y no solamente es, pues, declararlo en emergencia para que vayan los militares, los policías. Obviamente ellos hacen su propio rol, sus propios, sus propios acciones. Pero hablar del BRAE, Presidente, no solamente, pues, es de hablar de la coca, y del narcotráfico, y todo lo demás. Hablar del BRAE, Presidente, es hablar también de otros potenciales, como es el tema del cultivo del café, el cacao, y la acuicultura. Ahora, BRAE, estamos, viene, sus siglas de los valles de los ríos, Apurímac, En y El Mantar, por lo tanto, sobra agua, Presidente. Entonces, mi consulta, Presidente, es, yo sé que aquí veo su presupuesto, cada año va creciendo, en este caso, el sector producción, desde ochocientos, este año, casi cerca de novecientos cincuenta millones. Y en ese sentido, mi consulta, Presidente, es, ¿qué se está haciendo para darle el valor agregado? Yo veo ahí desembarcaderos, todos los programas, como son el, el, a comer pescado, innovate, y todos los programas, Presidente, no encuentro, Presidente, claro que para ser desembarcaderos, no cabe, pero sí, Presidente, viendo el tema del café, la potencialidad que tiene el café, tenemos que hablar de darle valor agregado, de darle, porque en este momento, Presidente, hay dos cosas que viene, que se nos aproxima para el próximo año. El próximo año, el café y el cacao que contienen este cadmio, ya no van a entrar a la zona, a toda Europa. Y la bolsa, y el café y el cacao, sobre todo el café, depende de la bolsa de valores de Nueva York. Señor, el año pasado, Presidente, el quintal de café costaba 150, un promedio de 150 dólares. Hoy día, Presidente, ese mismo quintal está cerca de los 100 dólares. Como consecuencia, si el año pasado en la zona de Lebray costaba el kilo de café a 6 soles, este año cuesta menos de 4 soles. Entonces, Presidente, si allí, reitero, estamos declarados en estado de emergencia, es una zona muy difícil donde se cultiva la coca, sí. Pero la coca, Presidente, sus transformadores, o sea, su ministerio de producción de los narcotraficantes, está muy cerca. La coca lo compran hasta por adelantado, pero el café no. Pero si hablamos productos alternativos, lucha contra las drogas, sí, Señor, eso es hacer lucha contra las drogas. Entonces, mi pregunta es, ¿se está considerando ese presupuesto, estamos hablando de presupuesto, para una construcción o una implementación de una planta procesadora de cacao, de café? Presidente, me pide interrupción el congresista Trujillo, si lo permite. Tiene uso de la palabra el congresista Guillermo Trujillo. Gracias, Presidente. Saludar al señor Ministro de la Producción. Gracias, Presidente. Mi intervención es un poco para complementar lo expresado por el congresista DIPAS. El BRAE, Ayacucho, en estos momentos todavía se encuentra expuesto al monocultivo de la hoja de coca. Yo hablo por la región San Martín, que luego de una decisión voluntaria de los pobladores y una política de Estado, han logrado dejar ese monocultivo de la hoja de coca. Entonces, nosotros quisiéramos preguntar por su intermedio, Presidente, al señor Ministro. En la región San Martín se han implementado dos CITES, el de Acuícola y Pesquero. Estos están pendientes de una implementación. El premier, que es de la región San Martín, congresista también, representante de dicha región, hace unos días, me parece que conjuntamente con el señor Ministro, han comprometido terminar con estos CITES en el equipamiento y la implementación. Entonces, quisiera saber si en el presupuesto del año 2019 se está considerando el presupuesto, valga la redundancia para ello, entendiéndose que el ITP y San IPES, que son pliegos presupuestales del Ministerio de la Producción, están confrontados respecto a unas observaciones del expediente. Quisiéramos conocer el detalle al respecto. Y lo otro es preguntar también si es que en este presupuesto se ha considerado también la implementación, la creación del nuevo CITES agroindustrial para San Martín, conforme lo ha ofrecido el premier en la región San Martín. Hago esta pregunta para que el titular del PIO nos lo diga claramente y no generemos expectativas a la población. Y esto significa mucho porque si nosotros queremos arribar a la petición del congresista DIPAS que representa a Ayacucho, al BRAE, es necesario que San Martín se convierta en un prototipo para que lo que sucedió en San Martín, desarrollado, signifique una ruta que tenga que recorrerse en el caso de Ayacucho y las demás regiones del BRAE. Gracias, presidente. Gracias, congresista DIPAS. Puede proseguir, congresista DIPAS. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, hace un mes, hace dos meses estuvimos con el señor premier hablando de este tema en las mismas instalaciones de la PCM. Un mes después estuvimos en el BRAE. Ahora, mañana tenemos reunión nuevamente ya también aquí, sobre este mismo tema de llevarle desarrollo al BRAE, presidente. En ese sentido es mi consulta, si se está considerándose la implementación de una planta procesadora de cacao, café, que son dos productos bandera del BRAE, que son productos lícitos. Reitero, la coca allá lo procesa. No voy a negar, no voy a ocultar con un dedo, ni el sol, ni la verdad. Tengo que decir bien claro, pero nosotros queremos salir de allí. Pero queremos que estos productos, reitero, que estén allá costando cuatro soles, que nos ayuden a darle el valor agregado. Más luego viene el ministro de Comercio Exterior, a él también le diré, pues, la coca no necesita ministro de Comercio Exterior, solitos, se lo llevan en avionetas. Pero este producto queremos que se lleve a otros países. Saludo lo que el Ministerio de Agricultura implementó, esto de los agregados de comercio agrícola. Pero igual quisiéramos que el Ministerio de Producción también tome atención a este tema. Lo otro, presidente, mi consulta, es, viene el tema, y cada año hablamos de heladas. Cada año hablamos de pobreza, y los que más sufren en estas heladas son los pobres, son los niños. Pero allí en la sierra, en toda la sierra del Perú, en toda la zona andina, hay para implementar acuicultura. No tanto de repente para lo que es la exportación, sino lo que alguien dijo ya, para la subsistencia, para la comida, presidente. No podemos seguir llevando frazadas o paquitas de heno para, en este caso, a los animales. No, aquí tiene que entrar el Ministerio de Producción a llevar, no llevarle pescado, a comer pescado no necesitamos, presidente. No, la verdad, con honestidad, no. No, lo que necesitamos es que todos los valles interandinos hay ríos. Allí se implementen, presidente, lo que son los centros de producción de alevinos, y a partir de allí se siembren los ríos. Simplemente la acuicultura familiar. Allí necesitamos, presidente, que nos ayude. Una cosa concreta, por ejemplo, la comunidad campesina Huancazancos, de la provincia de Huancazancos, tiene este recurso, agua. Allí los mismos comuneros están formulando su propio expediente técnico, ahí, para poder buscar, porque los alcaldes también no entienden, presidente, de este tema. Solo piensan en cemento y fierro, en inaugurar en tres, cuatro, cinco meses. Pero cuando hablamos de acuicultura, no, no entienden, presidente. Entonces, mi reclamo, mi pedido por su intermedio al señor ministro, señor presidente, es que se implementen centros de producción de alevinos. Eso no es mucho, presidente, y a partir de allí, reitero, sembrar en los ríos, impulsar la acuicultura familiar. ¿Para qué? Para la alimentación, para ganarle a la anemia. Último, en Ayacucho, creció, presidente, el 46% a 51% la anemia. Allí va mi pedido. Y finalmente, presidente, mi zona y toda la zona del sur, de toda la zona andina de nuestro país, depende de la, de los camélidos. Regreso a heladas, presidente. Ese hombre que sufre heladas, su animal sufre, no solo él, sino sufre con sus animales. Y qué le llevamos, si al, si al hombre, al poblador de ese lado le llevamos un poco de, frazada, a su animal le llevamos un poco de paca. Que al final cuesta más caro llevar para ese paca. Me refiero, paca le llaman a ese paquetito cuadradito para la alimentación de los, de estos animales. Presidente, tenemos que ayudar, el Ministerio de Producción tiene que ayudar a los productores de los camélidos sudamericanos. Hablo de Pampagaleras, la zona productora emblemática que se producen las vicuñas. Pero allí, presidente, no se está haciendo ningún valor agregado a la fibra de la alpaca ni a la lana de la, de la vicuña. Entonces, si no estamos trabajando allí, presidente, ¿cuál es entonces la forma de ganarle a la pobreza? Son tres preguntas, señor presidente. La implementación de la planta de cacao, café en la zona del Brahe, la implementación de la acuicultura familiar en la zona andina, y la implementación, en todo caso, el tema de los, de la lana, señor presidente. No de los animales, de la lana, señor presidente, de los camélidos sudamericanos. Gracias, señor presidente. Tiene luz a la palabra el congresista Martínez Lizana. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas congresistas, señor ministro, a los viceministros. Yo quería, parece este, en el mismo sentido de congresista DIPAS, el tema de la producción del café. En el país, poco se ha hecho para ayudar a los agricultores. Más bien, hemos dado oportunidad a algunos acaparadores, que se han hecho multimillonarios, y el pobre sigue siendo pobre. De esa manera que hay que, tenemos que dar una mirada a ese, a esa inquietud del congresista. Segundo punto, quisiera, quería hablar sobre el tema, el programa nacional a comer pescado. Quería preguntarle, señor ministro, cuál es, este, la coordinación que ustedes tienen con el Ministerio de Educación, para poder llevar, por ejemplo, en este Cali Warma. ¿Qué están coordinando ustedes? Por ejemplo, ahora el Cali Warma va a ir hasta, a los colegios de jornada escolar completa. Sería bueno que eso debe, debe coordinarse. Me imagino que ustedes están avanzando en ese tema. El segundo punto que quería, el tercer punto que quería coordinar era sobre el tema, el Estado peruano tiene un, un contrato con la Unión Europea, o con países europeos, sobre la exportación de conchas de abanico. Y, pero, ahí tenemos un gran conveniente, que este mes de octubre, o fines de este año, nos visitan nuevamente los que evalúan, revisan, si estamos cumpliendo a cabalidad con nuestro convenio, con nuestro, sí, con nuestro convenio. Y en ese, en la última visita que hemos tenido, tiene una observación que es muy fuerte. El tema de, de, de la contaminación de la, de, de la zona, con el agua, con el desagüe de la ciudad de Sechura y Parachic. Entonces, eso está, tiene una observación ahí que, está marcando en rojo. Este proyecto ya ha sido, hechos los estudios por parte de ambas, por la municipalidad de Sechura, pero yo quería preguntarle a usted, ¿cuál es el nivel de coordinación que tiene usted con ambiente, con vivienda, para que esta observación sea levantada? A caso contrario, esto, se van a dejar de, de ingresar al país, más de doscientos millones de soles, ¿no? Entonces, de manera que esto es fuerte. Y yo quería consultarle sobre eso. Y finalmente, señor ministro, quería yo consultarle que ha hecho, produce, a respeto, sobre treinta embarcaciones que el gobierno chileno ha confiscado. ¿Cuál es el nivel de coordinación que tienen ustedes? Y es decir, nos da una respuesta sobre eso. Gracias, presidente. Gracias, señor. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva, como último orador. Gracias, señor presidente. Acaba de participar mi colega Dipas, mencionando el tema del Brian. Y yo quiero transmitirle, señor presidente, a través de su vida, al señor ministro, una preocupación que caracteriza hoy día a Cusco y que precisamente la semana pasada ha significado un diálogo entre el Ejecutivo y la provincia de la Convención. Que preocupada, entre otros temas, ha convocado al Ejecutivo para reflexionar acerca de qué hacer, efectivamente, con un producto tradicional en el caso de la Convención, no es similar al caso del Brian tradicional como es el de la coca. Y es que la coca tradicional tiene una demanda de mercado similar a la de la producción en la provincia de la coca. Es decir, si la provincia de la Convención produce un promedio de nueve mil toneladas de coca tradicional para corresponder a un consumo tradicional también similar en el país, se da un caso, digamos que, paradójico. ¿Por qué? Porque la convención que tiene entre sus productos complementarios a la coca también tiene la desnutrición mucho mayor que la que acaba de señalar para el tema del Brian, para la zona del Brian, el congresista Dipas. 60%, 70% y demás. Pero ocurre la cuestión paradójica, señor Ministro, y me gustaría saber de su respuesta y tal vez de su compromiso para ver cómo es que el Ejecutivo asume la responsabilidad siguiente. Y es que mientras la coca se vende en el mercado a través de Enaco, que es la captadora, la compradora del producto tradicional que los campesinos de la Convención entregan a Enaco a un promedio de 85 mientras Enaco vende a 250, 300 soles al consumidor tradicional, nacional, no hablo de la transformación inclusive, sino al consumidor nacional, ocurre que Enaco le ha venido pagando 85 soles por arroba. Sabiendo que le está pagando a familias productoras que hacen el esfuerzo por recolectar a una zona de eminentes índices de pobreza, desnutrición y anemia. ¿Qué es lo que piden ellos? Ellos calculan su costo de producción en un promedio de 150. Y lo que dicen ellos es por lo menos que nos paguen el costo de producción. Yo creo ahí hace falta una política de Estado capaz de no solamente, efectivamente, conectar las políticas de impulso alternativo, productivo, combinando, digamos, el impulso tecnológico para mejorar el tema del café, el tema del cacao, de la fruta y demás, con este otro tema. No hay una zona tradicional de producción. Así que le transmito esta preocupación de la provincia convenciana de Cusco, en la que sus productores igualmente manifiestan. Y claro, todo este tema ha generado mucha informalidad allá, además consentida por toda la estructura vinculada al manejo de esta producción tradicional, comercialización tradicional de la coca en la provincia de la Convención, y a la Tile, Lares y Cusnipata incluidos. Son tres provincias, la Convención Calca y Paucartambo, en el caso de la producción tradicional, que ya va derivando en otro tipo de conexiones comerciales, obviamente no necesariamente legítimas ni ilícitas, que es parte de la política que tiene que preocupar al Ejecutivo. Otro tema que quisiera transmitir es que en la exposición no hemos notado una definición de cuáles han de ser los objetivos a nivel del sector, en términos industriales, de la industria en el país y su participación en la producción del Producto Brito Interno Nacional. La industria cada vez ocupa menos índices, participa menos en la generación del PBI, y sería bueno fijar, escuchar de un ministerio como el que tiene a su cargo, digamos, la fijación de objetivos de carácter nacional para ver de cómo salimos de esta estructura primaria productora, primario exportadora, que termina condicionando el comportamiento de la economía y sus posibilidades precisamente de cómo se comportan los commodities a nivel internacional. Esto lo sabemos y que ciertamente ponen en cuestión los presupuestos mismos previstos para el 2019 en el caso del escenario nacional, porque ya sabemos que los commodities previstos hace unos meses solamente para algunos productos minerales particularmente ya variaron el precio, lo cual supone que hay que hacer algunos ajustes presupuestales de continuar con este comportamiento. Y una tercera preocupación que quisiera manifestar, señor Ministro, es la siguiente. Entre las principales metas ustedes previstas por su sector está el de la agricultura, pero llama la atención, señor Presidente, llama la atención, señor Presidente, le pediría que no distraigan al Ministro particularmente. Mire, llama la atención de que en cuanto a la acuicultura, extensionismo y acuícola, se haya fijado como una de las principales metas para el 2018 en materia de pesca y acuicultura. Sin embargo, cuando uno revisa la ejecución presupuestal del Proyecto Nacional de Innovación en Acuicultura en el 2018 a la fecha de un presupuesto inicial de 47 millones, luego ajustado a 34 millones, la ejecución a estas alturas sea solamente de 6.4%. ¿No? Y para redundar en las cifras, el Proyecto Nacional de Innovación en Pesca de un presupuesto de 26 millones previstos inicialmente, ajustados a 14 millones, la ejecución sea a estas alturas del 9.6%. En cuanto al mejoramiento de la gobernanza, que también se fija como una de las prioridades, la cuarta prioridad en la escala prevista para el 2018, igualmente, no se fija como una de las prioridades, sin embargo, el mejoramiento de la gobernanza en el Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, de un presupuesto de 13 millones que se mantiene con los ajustes correspondientes en 13 millones, la ejecución es el 6.3%. ¿No? Y solamente para arrendar en el comentario el mejoramiento del servicio de análisis de los valoratorios de referencia, este, bueno, este es otro tema. Y acá hay una, bueno, tres referencias subsientes como para poder poner en cuestión el cumplimiento de las prioridades que como metas para el 2018 se ha fijado su sector. Me gustaría saber de sus comentarios y cómo es que en los tres meses siguientes o menos de tres meses inclusive es que efectivamente concebimos que estas metas previstas en materia de pesca y agricultura en su sector para el 2018 se hacen posibles. Gracias, señor presidente. Habiendo acabado el rol de oradores se le da el uso de la palabra al señor Raúl Pérez Reyes, ministro de la producción para que absuelva las interrogantes que han vertido a través de toda la sesión los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En relación con los comentarios y preocupaciones de la congresista Araos, justamente el programa Comer Pescado tiene un incremento en su presupuesto. Este año está pasando de 7.9 en el 2018 a 10.2 en el 2019 y una parte de eso tiene que ver con justamente el tema también del desarrollo del programa tanto en la sierra como en la selva. De hecho, vamos a... Ya en el año 2018 ha habido algo a nivel de trucha, me parece que ha sido 10 toneladas de trucha de Puno concretamente. Paiche ha habido poco en este año y la idea es proyectamos que el próximo año sí vamos a tener el programa Comer Pescado va a desarrollar paiche y trucha particularmente de forma tal que, digamos, no solamente promogamos el consumo de pescado a nivel marítimo sino también la custre y nuestros ríos. Otro tema era, y esto es una pregunta que la verdad está en varias de las intervenciones de los señores congresistas, era el tema del programa Compras Mi Perú. Como bien se mencionó, este programa fue, digamos, originado en lo marco de un decreto de urgencia que es el 058 del 2009 y lo que se ha venido haciendo es extendiendo el mismo cada año y medio o dos años pero desde el 2014 a la fecha este programa no ha tenido una actividad digamos importante y lo que estamos haciendo es justamente retomando ello. Parte de este proceso es justamente la coordinación que se tuvo en su momento tanto con la Comisión de Producción y luego ya con el Congreso en general con el Pleno perdón para el tema de que se pueda extender el plazo de vigencia del decreto de urgencia 058 de hecho se extendió hasta el 2020 pero también en el marco de la delegación de facultades se pidió que se nos facultara justamente a legislar en materia del programa compras de mi perú lo que se ha hecho se ha hecho se ha hecho esto a través del decreto legislativo 1414 que lo que ha hecho es le ha dado permanencia a este programa y ya no requiere de la extensión cada dos años del mismo a través de la extensión del decreto de urgencia antes mencionado en esa línea es que estamos avanzando con el ministerio interior justamente una serie de coordinaciones para poder activar algo de este proceso este año y lo que sí está claro es que para el 2019 vamos a articular una intervención importante en esta materia y ya está siendo coordinada desde la presidencia del consejo de ministros como mencioné en algún momento el congresista Neira estamos actualmente también elaborando el reglamento de este decreto legislativo también luego se mencionó sobre el tema del parque industrial de Ancón y cuál era el estado en este parque industrial lo que se ha hecho es básicamente estamos actualmente justamente con los términos de referencia para poder contratar a una empresa que se encargue de la evaluación primero y luego de la eliminación de partidos militares esta es una zona que fue una zona de uso militar entonces estamos planteando ahí justamente que tener el informe que nos permite determinar cuál es la estrategia y adicionalmente a este tema acabamos de tener una reunión hace dos semanas aproximadamente con ONUDI para justamente que ellos nos ayuden con la parte ya más de la implementación de los estudios para el desarrollo de este parque industrial luego está el tema del CITE TACNA que mencionó justamente que había unos problemas de coordinación con Sanipés estamos coordinando efectivamente con ellos y tomamos justamente el comentario de la congresista para afinar este proceso de coordinación para que efectivamente no se puedan poner dos laboratorios en TACNA lo cual no tiene mucho sentido es cierto que Sanipés necesita laboratorios particularmente ahora que vamos a inaugurar el espero muy pronto el desembarcadero de Morrosama como mencionó el congresista Martorell justamente y bueno luego viene el de Vila Vila que esperamos que se pueda comenzar a construir en el 2020 y terminarlo en el 2021 así que sí estamos ahí coordinando y yo le renderé información sobre el proceso de coordinación a la señora congresista por favor señor presidente luego el señor congresista Pacori mencionó sobre el impacto en el presupuesto en el caso de la región Puno y lo que vemos aquí es lo siguiente en materia de pesca y acuicultura en proceso de formalización y atendiendo al proceso de asistencia en el caso de Puno se han atendido a 653 pescadores artesanales particularmente asociados al lago Titicaca estamos hablando de un universo aproximadamente de unos 5.000 pescadores artesanales y lo que sí le puedo comentar es que en el presupuesto el próximo año va a estar incluido todo el proceso de los estudios de viabilidad para un desembarcadero de pesca artesanal en el lago Titicaca señor congresista